¡Suscríbete al canal! De esa manera, junto a los dos que nombramos, junto a Brown y a Moreno, clasificaron a la siguiente instancia por la zona A. Pero se va a completar este sábado, la decimocuarta y última fecha, con un partido a las 4 de la tarde, a las 5, mejor dicho, entre Huracán y Los Aromos en la cancha auxiliar del Globo. Y con esto termina la zona A. La zona B, como tiene dos equipos más, van a tardar cuatro fechas más. El sábado a las 4 de la tarde, Gaiman Dolabo en el Clásico del Valle en la Villa Deportiva. A las 3 de la tarde van a jugar Madrid en Alumni, en cancha al Tricolor Alumni, el equipo que vemos en imágenes, el mejor equipo de la zona B, clasificado ya. Se asegura el primer lugar con un puntito nada más. Y para cerrar esta decimocuinta fecha de la zona B, a las 4 de la tarde, la Rivera Roca en cancha del Tehuelche en un partido que estaba suspendido. El domingo vuelve a jugar Brown de local por el argentino A, fecha número 12 de la zona Sur. Busca el equipo en hasta la cuarta victoria consecutiva en esa condición. El último domingo le ganaron a Gimnasia Concepción 1 a 0, con gol del Toro Parisi, de esa manera salieron del último lugar. Hay varios lesionados recuperados, este domingo 4 y media de la tarde, en cancha de Brown dirige Fernando Espinosa de Mendoza y llega, como decíamos, desamparado de San Juan, que ascendió a la B Nacional temporada pasada junto con Brown y también ambos descendieron rápidamente. Va a haber argentino B este domingo, triple jornada de fútbol de certámenes federales. Además de Brown, el domingo a las 4 de la tarde van a jugar 4 y media Germinal y Huracán de Gregores. Germinal no ha ganado como local, viene de empatar con la calle 1 a 1 por la tercera fecha de las revanchas en el Fortín. Germinal recibe a este Huracán en caso de ganar por primera vez en este certamen en el Fortín, va a dejar el último lugar. Y si se dan una serie de resultados donde no sumen los equipos de Comodoro, incluso puede llegar a quedar quinto. Gran expectativa en el Fortín por este partido, en Rawson. El otro equipo de la Liga del Valle que juega de local es Racing. Ahí está Racing en pantalla cuando jugó en Comodoro con Huracán, empataron 2 a 2. Bueno, ahora el partido se va a jugar en el Cayetano Castro, va a ser este domingo a las 4 de la tarde. Racing viene de ganar en condición de visitante a Gregores, el miércoles 4 a 1, buscará seguir por esa senda, cosechar la segunda consecutiva. Por ahora con 13 puntos está en un expectante cuarto lugar. Va a haber básquetbol en Puerto Madryn, viernes por la noche, jornada puro básquet por el oficial de la Becha. A las 9, en el nuevo Palacio de Oro Negro, Madryn recibe a Ferro, uno de los líderes. Partido muy esperado, si gana Madryn se trepa a la punta, gran choque. Recordamos Ferro, tiene un norteamericano, Air Clarence Jackson 3. Uno de los jugadores que invita a ir a la cancha. A la misma hora, el Benito García Brown recibe a Germinal por la fecha 13 del oficial de la Becha. Y a las 9 y media, choque clásico entre Lego, entre Racing y Huracán. El que gane, sale de estar en el último lugar. Los otros cuatro ya están para la siguiente fase, clasificados y en ese orden. También va a haber TNA, pero el día domingo, no el viernes. Huracán no juega el viernes por la noche, sí el domingo, debido a que se está jugando el Super 8. Por hecho, la asociación de clubes no permite que haya otro tipo de actividad de básquetbol en el país, profesional, mientras se juega el Super 8 de la Liga Nacional. El domingo, a las 9 de la noche, en el Atilio y Berglione, Huracán debuta como local en la segunda fase del TNA. Perdió con la Alianza Viedma por la primera fecha. Hoy recibe a Banda Norte de Río Cuarto, un equipo que se formó con muy buenas individualidades, que no ha tenido una buena primera fase y que promete dar mucha lucha a un huracán que no tendrá a su norteamericano nacionalizado, Jerbó Esquel, ya que viajó a Nueva York por el fallecimiento de su madre. Pasamos al Safari, gran premio coronación el domingo. Mañana no habrá pruebas libres, buscan preservar el circuito en Dolabón. Gran premio, Municipalidad de Dolabón, gran premio coronación. Ya están definidos los campeones, Marcos Simino en 8.50, Alejandro Valles en la simple tracción limitada y José Luis Suárez solo tiene que presentarse. Con sumar un punto, cuando se presente en la clasificación, ya tendrá una ventaja decisiva. Le habrá sacado una ventaja que el resto no podrá descontar. Pero igualmente hay interés por ver la última fecha del calendario 2012 en las tres categorías. 27 en Cripto en la 8.50, 22 en la simple tracción y 20 en las 4 cilindros y 20 en la mayor. En las camionetas de la simple tracción limitada, el domingo serie 13.30 arrancan. Las finales a las 15.30, el podio a las 5 de la tarde en Dolabón. Habrá karting también, pero entre Leo. En el kartódromo Juan Albertela vienen los kart de Comodoro, de la KPS. Un gran cierre de temporada de los karting en Trelew con todo el parque automotor que hay en la zona. A los que se suman los de Comodoro Rivadavia. Así que gran fiesta tendrán los chicos. Habrá cuatro categorías en pista el domingo. Entonces Trelew tendrá como uno de sus puntos más importantes en cuanto a deportes. A los karts en el Juan Albertela en el predio del Marivalle. Y habrá por supuesto rugby también, porque Vigornia si se da una serie de resultados puede coronarse campeón. Esto va a ser el sábado a las 4 de la tarde en el Changi Ríos. De local juega Vigornia frente a Chenque. En caso de ganar tendrá que esperar que pierda Comodoro y que pierda Paturuzú, que también estará jugando en esa ciudad del sur de la provincia del Chubut en condición de visitante por la penúltima fecha del torneo austral. En tanto en la última fecha, en el caso de que Vigornia no gane o no se den los resultados, Vigornia tendrá la oportunidad de sumar el bicampeonato jugando frente a Puerto Madre. En la última jornada también en condición de local en el Changi Ríos en Rawson. Pero este sábado Vigornia-Chenque es el partido más atractivo del fin de semana en cuanto a rugby. Y para ir cerrando lo que va a ser el fin de semana deportivo, Corrida de la Anónima, decimocuarta edición. El domingo a las 3 de la tarde se va a alargar como siempre en Colombia, en Belgrano. Uno de los supermercados está ubicado allí. Muy temprano a la 1 de la tarde habrá actividades, habrá espectáculos, la inscripción siguen abiertas, 15 pesos en los distintos supermercados de esta cadena patagónica. Habrá una caminata de 2 kilómetros y se pasa esa caminata para el 18. Recordamos que la Anónima hará un aporte de 15 mil pesos, más todo lo recaudado serán beneficiados la Asociación de Bomberos Voluntarios, ALSEC, la Escuela 40 y la Agrupación Atlética El Rayo a través de un aporte de la Municipalidad de Trelew mediante el Fondo de Asistencia al Deporte. 15 pesos en las inscripciones, siguen abiertas hasta el momento de la carrera. Corrida a la Anónima el domingo a las 3 de la tarde, o sea que va a haber que tener precaución para circular por las arterias céntricas de Trelew. Esta fue la cartelera deportiva que le presentamos aquí en la pantalla de Canal 3, el martes 19.30, un resumen en Tiempo Deportivo Televisión, que tengan un muy buen fin de semana, el próximo viernes una nueva cita con el deporte de cada fin de semana aquí en el Valle.